Hola, bienvenidos al canal de KishaLego. El día de hoy les mostraré mi haul de lo que compré en el Rock Show en el centro, en Metro Hidalgo. Y pues, la verdad fue un muy buen haul. Entonces, pues, vamos a ver qué compré. La primera figura en este haul va a ser Supergirl de Lego Dimensions. Esta es una muy buena figura y afortunadamente no pagué tanto como lo que están pidiendo en otros lugares. Luego es McGonagall. Esta figura llevo rato buscándola y ya por fin se me dio a encontrarla. Ya, ya era hora. Luego, la siguiente figura que compré fue este Hulk del 2014. Esta es una figura que salió hace bastante tiempo y la verdad jamás lo he encontrado sin que las pompis estén rayadas. Entonces ya, hoy lo vi como mint y dije, ¿ahora es cuándo? La siguiente figura es Quantum Thor. Me salté muchas de las figuras de Avengers Endgame y pues lo vi en 50 pesos y dije, pues bueno, de una vez. También está este Red Skull que la verdad está muy cool y me gusta bastante. Luego está este Venom. Este es el del Daily Bugle si no me equivoco. Lo compré principalmente porque hay varias versiones de este mono con otros tentáculos y la verdad vienen esas piezas que son bastante sutiles para pose. Y bueno, luego la siguiente cosa que compré fue el mech de Starfire de Lego Dimensions y conseguí a la maestra Cravapple de los Simpsons. Está en perfectas condiciones y justamente por eso no la había agarrado antes porque jamás la había visto en buen estado. Luego a Daphne que me salió en una ganga literalmente traduciéndolo a dólares. Son 8 dólares y actualmente anda como entre 30 si no me equivoco o algo así. Ahorita les pongo un screenshot aquí. La siguiente figura es este Doc Ock que la verdad está muy muy cool, me sorprendió bastante. No sé por qué me tardé tanto en conseguirlo pero afortunadamente ya lo tengo. Ya es parte de la colección. Luego está Starfire de Lego Dimensions que la compré obviamente con el mech. O sea, tampoco la había comprado porque estaba maltratada y pues ya por fin la conseguí. Luego está este Rocket Raccoon con su traje cuántico. Como con Thor me salté muchos trajes cuánticos y pues ya por fin me estoy poniendo el corriente. Luego está el General Dodona que pues la verdad llevo rato buscándolo y ya por fin lo encontré en un buen precio. Luego está este Thor del mech que me salió mucho más barato que comprarme el mech solito. Entonces, sí, tuve que comprarlo. Luego Shuri. Shuri, esto me ahorró un set. Es una figura muy muy padre y la neta no estaría dispuesta a comprar el set si me quiero comprar el otro set en el que viene Black Panther y el Chitauri. Luego me conseguí este piloto de Star Wars del cual no recuerdo el nombre en estos momentos. Luego este güey del Mandaloriano que está muy cool. ¿Qué más? ¿Qué más compré? Compré este pudul, bueno, esta quisha, llamémosla de esta manera, una quisha color copper que la neta está muy bonita. Creo que es por otro tipo, tengo que investigar eso porque no estoy muy seguro, pero fue como anillo al dedo. Esta pistola rosa de Star Wars es de los blasters regulares. También la conseguí en color amarillo. Este es un color como el amarillo clásico de la figura. Y también en dorado. En dorado la verdad es un color muy bonito. Estas sí son prototipos, 100%, estoy segurísimo. También conseguí este cuerpecito de robot que me va a servir para un post que viene en el futuro. Síganme en mi Instagram si no lo siguen. Esta cabeza de Joker de Heath Ledger del 2014, si no me equivoco. Que es bastante cara y me sorprendió encontrarla en el precio en el que la encontré. Esta pistolita que no sé para qué la usaré, pero algún día me va a ser útil, estoy seguro. Este cuello que lo estaba buscando para un clon el otro día, pero no tenía. Luego esta pieza, esta pieza no sé de quién sea, pero está muy cool y siento que queda bien para efectos. Luego este ojo de araña de Harry Potter, que se me cayó. Y bueno, esto es todo lo que compré este sábado en el Rock Show. Yo creo que fue una muy buena cacería. No sé ustedes qué opinen, pero háganmelo saber en los comentarios en la parte de abajo. No se les olvide darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y pues sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Bye. ¡Gracias!